Y la Alianza por la Defensa de las Mujeres Rurales pidió al gobierno generar un mayor apoyo a las familias campesinas y sectores productivos tras el fuerte impacto del COVID-19. Basado en fundamentos constitucionales, los órganos del gobierno deben trabajar para apoyar a las familias campesinas y sectores productivos, especialmente porque el país atraviesa una de las crisis sanitarias profundas y por ende su impacto en la economía nacional ha sido perjudicial para las familias y productores agrícolas a raíz de la pandemia COVID-19. Además pidieron un cese a las expresiones de violencia hacia las mujeres y la aplicación inmediata de una política pública de mujeres rurales.